Bienvenidos a nuestro nuevo Hub de Experiencia de Agilismo, GEIA. Vamos a ver qué pueden hacer en este espacio y cómo pueden usarlo. Un espacio pensado para trabajar de manera colaborativa, propositiva y creativa en la gestión de nuestros proyectos. Un espacio para crear en conjunto, tener nuevas dinámicas entre las diferentes áreas de la universidad con un único objetivo que es mejorar la experiencia de todos los actores. Me encanta, además tiene un espacio precioso que es la tienda Poli, a la que tienen que venir todos, absolutamente todos. Súper invitados a ser parte de este espacio, a venir con sus equipos de trabajo, a transformar la experiencia en conjunto y a sacarle el máximo provecho a este espacio que nos invita a soñar, crear, innovar y hacerlo simple.